Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Buenas tardes al secretario de la Contraloría. Yo tengo varias preguntas que nos han hecho llegar los ciudadanos con relación a diferentes temas. No sé si hacerlas todas y que las vaya respondiendo el secretario o lo dividimos en dos partes, pero bueno, voy a empezar. Con relación a las revisiones y denuncias, sabemos que ha sido la bandera de este gobierno y se ha informado de muchas denuncias nacidas de revisiones, pero de todas ellas, apenas unas cuantas han sido efectivas a la hora de los tribunales. ¿Cuál es la estadística real de efectividad en los casos denunciados? ¿Cuántos han recibido condenas y cuántos han sido absueltos y cuánto recurso se ha recuperado? En los casos de absolución, se ha evidenciado la mala integración de expedientes de consignación, así como investigaciones deficientes o insuficientes. ¿Qué hace el titular de la Contraloría para evitar que esto siga ocurriendo? En síntesis, ¿cuáles son los resultados de la política del que la hace la paga? Segunda pregunta. En el caso de la llamada Contraloría Social, que se supone vigilante de la calidad de la obra pública, ¿cuál ha sido su dictamen en el caso de la gran inversión de calles y avenidas en el centro de la capital, que a menos de dos años defectuadas ya presentan hundimientos, roturas, baches y zanjas? Y en el mismo sentido, el tema de la Contraloría Social, ¿por qué se permite que CAPA destruya las calles de la ciudad impunemente, abriendo zanjas que se tapan con tierra apisonada nada más, y que a la menor lluvia se abren de nuevo, causando molestias a la gente y una imagen pésima para Chetumal? ¿Está consciente el Contralor de la gran cantidad de dinero que se dilapida en esas acciones, rompiendo calles nuevas y dejándolas en malas condiciones, que aún son obras que no concluyen y llevan un largo tiempo? Es más, desde el informe del año pasado, señor Contralor, que nos invitó a usted a ir a ver las obras de CAPA, hasta el día de hoy siguen esas calles de veras en pésimas condiciones y las quejas de la gente no dejan de llegarnos cotidianamente. Y por último, ¿cuál es su opinión sobre la apresurada desaparición de la Oficialía Mayor considerando que en esa dependencia se manejan múltiples licitaciones, adquisiciones y contraprestaciones y contrataciones también? ¿Ha intervenido la Contraloría en el proceso de desaparición de la Oficialía Mayor y cuál es el estado en que dicha dependencia se encuentra que se pretende desaparecer? Y como comentario le voy a decir que el archivo, la ley del archivo es muy importante, pero bueno, algunas personas han tratado de detener su aprobación porque no cuenta el estado con recursos para poder implementar la operación del archivo. estamos en la mejor disposición de echarlo a andar. Es cuanto. Muchas gracias. Sí, adelante, secretario. Sí, bueno, gracias. Desde luego agradezco muchísimo al diputado Herales por su intervención y por darme la oportunidad de responder a estas inquietudes que nos comentan, bueno, me comentan que han sido expresadas por los ciudadanos. Primero, diputado, el combate a la corrupción, en mi opinión, supongo que la mayoría coincidiremos, no puede ser la bandera de ninguna administración, creo que es que es el reclamo más sentido y más importante que tienen los mexicanos, bueno, no los mexicanos en el mundo, pero México tiene un problema particularmente grave del tema de corrupción, un problema del que yo advierto que tenemos que, o estamos trabajando de manera conjunta en diferentes niveles, órdenes de gobierno, pero además en diferentes niveles de profundidad, con estrategias diferenciadas y algunas integradas, yo diría que con todos los actores dentro de la parte pública, pero invaluable la participación de los ciudadanos. Yo creo que el reto que tenemos institucional en materia de combate a la corrupción es que todo lo que logremos avanzar, que yo estoy seguro que estamos avanzando, no hemos llegado ni por asomo al lugar donde quisiéramos estar, eso es clarísimo, como país, como Estado, y cada uno tendrá que hacer la reflexión, y me refiero evidentemente no por esta soberanía, me refiero porque cada uno tiene una responsabilidad que hacer en el análisis de la conducta individual y colectiva y de qué manera estamos o no participando o incidiendo en que esta situación, estamos incidiendo positivo o negativamente en el problema y en la solución del problema. En el respecto del tema del ejercicio de las, perdón, decía usted que en materia de responsabilidades, a ver, yo le diría un poquito como mismo le dijo la secretaria Sandoval a los diputados en la reciente comparecencia, es un tema de atribuciones, de responsabilidades, la responsabilidad, yo no, la secretaria de la Contraloría no consigna expedientes, no investiga en materia penal, hace auditorías, revisiones, presenta denuncias, lo hemos hecho, lo puedo acreditar, o sea, tenemos esa información, es pública, es más, más de un, están en los medios, se hicieron ruedas de prensa, se informó, se dio la información en su momento, paso por paso, hay procesos que están vigentes, hay, bueno, todavía apenas acaba de salir información aparentemente de los vínculos de algunos de las personas que están sujetas a procesos con investigaciones que incluso se están llevando a nivel criminal en Estados Unidos, eso es así, y qué falta todavía de ahí, no sé cuántas cosas más irán cayendo, pero nosotros hemos dicho, y hay constancia de eso, yo, revisando las participaciones, mis cuatro intervenciones, las cuatro veces que he tenido oportunidad de venir a la Glosa, he dicho con absoluta claridad, no tengo duda ninguna de que lo que sucedió en relación con la administración anterior es, tiene elementos suficientes para considerarse delincuencia organizada, y que la Fiscalía General de la República tenía desde el día uno todos los elementos, todos los elementos necesarios para escalar el tema de las investigaciones, y a través incluso de los protocolos, por ejemplo, como de los convenios internacionales, como el convenio firmado en la ciudad de Mérida, el Tratado de Mérida, que se firmó apenas, si no me recuerdo, fue el 19, no me recuerdo si fue el 17 o 19, que establecen mecanismos incluso para recuperación de activos, y donde el Estado mexicano es parte, y la Fiscalía General de la República y las autoridades del gobierno federal tienen las herramientas que nosotros no tenemos, yo no le puedo pedir información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no puedo pedir la información tampoco a la Unidad de Inteligencia Financiera, no me la da, sin embargo, puedo acreditar que he presentado denuncias y he dado vista con asuntos a las autoridades de la Federación, incluyendo a la Unidad de Inteligencia Financiera, por asuntos que vale la pena que deben ser investigados desde esa, con esa naturaleza, porque tienen que ver con triangulaciones de recursos, con una serie de temas, y que esas autoridades, estoy seguro que están haciendo el trabajo, pero les acabo de mostrar una gráfica en donde se ve con más o menos mediana claridad, digamos que no es un procedimiento pues necesariamente breve, México tiene mucho que trabajar en abreviar justamente la justicia, porque en México la justicia, si no es, mientras no sea pronta, pues no va a ser justicia, eso es un tema que tenemos que trabajar, que tiene que trabajar el Estado mexicano, pero bueno, atiende justamente a lo que acabo de decir, y déjeme decirle algo más, la Fiscalía de Especialidad en Combate a la Corrupción, la Fiscal Especial, le negó a la Contraloría el carácter de parte en los procedimientos de investigación, incluso nosotros intentamos entrar a los expedientes para solicitar documentación y copias y tal, para seguir nosotros el trabajo también de integración de expedientes administrativos, y nos negaron el carácter de parte, es decir, discúlpeme diputado, hemos hecho todos los esfuerzos necesarios, todos, no hemos escatimado ninguna denuncia, ninguna acción, porque además entiendo muy bien diputado que lo que no haga también será mi responsabilidad, no sólo lo que haga, sino lo que deje de hacer, porque las omisiones hoy también son responsabilidades, y yo soy abogado y lo entiendo perfectamente, y sé que no es solamente, le decía yo hace un momento, entiendo muy bien mi función como control interno de manera preventiva, pero sé que hay momentos en donde la acción preventiva no es suficiente, no colma la exigencia de la ley, y donde la única alternativa como Contralor del Estado es presentar las denuncias, es iniciar los procedimientos, es dar vista a las autoridades, y lo estoy haciendo, y eso se puede acreditar con hechos, diputado. También en relación con lo que comentaba usted, y coincido, es una molestia, yo vivo aquí en Chetumal, no vivía en Chetumal, pero ahora por razón de mi cargo estoy la mayor parte del tiempo en Chetumal, y platico con la gente en Chetumal, y desde luego sé que es una molestia, lo he platicado muchas veces también con el director general de Capa, el tema de las quejas permanentes en este sentido, yo no soy experto en la materia, pero la explicación que él me ha dado en más de una ocasión es, en muchos casos son fugas, el sistema se ha ido mejorando, fue un sistema abandonado durante décadas, y que ahora todas las mejoras ayudaron, digamos, o, digamos, cuando cambiaron las calidades del suministro de agua, la presión, ¿no?, y la ubicación de las obras de infraestructura en materia de agua potable en el municipio, generaron mucha más presión en otras áreas que, desafortunadamente, por razones de la calidad o de la infraestructura que vieja, que estaba ahí, ya no son, digo, lo que generó fue rupturas, y eso, y muchas de esas obras que dicen, oye, ya pasaron por aquí, tuvieron que regresar, pues sí, porque la fuga que hoy está no estaba en el momento, es una fuga que surgió como resultado de la variación de presión de la obra nueva, y hasta que no echas a andar esa obra no sale, no aparece la fuga. Nosotros, yo digo, yo sé que ustedes me entienden, lo entienden perfectamente bien, y discúlpenme lo coloquial de la expresión, pero es, la casa pasa así, cuando estás en tu casa hasta que no viene la lluvia no ves dónde está la humedad, y no es porque no lo hayan hecho necesariamente mal, es porque hay cosas que no se perciben hasta que suceden, y no hay mecanismos para prever este tema, porque en muchos casos y algunos, no recuerdo si alguno de los diputados aquí presentes me acompañó a la supervisión de obra del crucero en la ciudad de Cancún, pero en la obra del crucero en Cancún se encontró, así como estoy diciendo, se encontró instalaciones o obra de agua y de desagüe, digamos, de, de, ¿cómo se llama? de alcantarillado, que no estaba en ningún plano, a la hora de hacer el hoyo se encontraron los tubos, ¿por qué? porque desafortunadamente durante muchos años se hizo así, no se dejó a constancia, no existían planos, no existía proyectos ejecutivos, no había un mecanismo formal a través del cual se fueron tomando decisiones progresivas y se tuvieran registros de la edad y de la antigüedad y de cómo la variación de un motor que tiene X caballos de fuerza afecta una infraestructura X en tales colonias, ¿me explico? entonces, yo entiendo que en alguna medida lo que tiene que hacer Capas, ¿no? es, digamos, ir generando toda esta base de datos, ¿no? y ir alimentando digamos el sistema de tal manera que el número de fugas va a ir eventualmente bajando y entiendo también que muchas de la obra que no se concluye ¿no? o que no, más bien no que no se concluye etapas que no se terminan por ejemplo entiendo que usted me está hablando de la parte de inundaciones y la parte de inundaciones hay un proyecto para resolver el tema pero que está sujeto a un tema de suficiencia presupuestal yo eso lo he hablado con el secretario William Conrado porque evidentemente es una queja constante el tema de la inundación sobre todo en esta zona de por aquí ¿no? es una queja constante hay una obra hay un proyecto ejecutivo listo, terminado, completo pero no tiene suficiencia presupuestal tenemos recortes muy importantes en presupuesto ustedes lo saben mejor que yo ustedes saben mejor que yo que el fondo metropolitano es un tema que hay una serie de asuntos me explico que hoy Quintana Roo tendrá que hacer esfuerzos extraordinarios y tomar decisiones porque como en la casa uno tiene un monto de ingresos y luego tiene un montón de responsabilidades y algunas de ellas son extraordinarias y son imposibles de prever y en Quintana Roo llevamos no solamente una pandemia sino dos y medio huracanes ¿no? y una serie de temas adicionales y todos requieren esfuerzos presupuestales con un nivel digamos de recaudación que creo que no habíamos tenido tan lastimado y tan golpeado por razones evidentemente de la situación del país ¿no? de los últimos no sé quince o veinte años yo calculo ¿no? y por último en relación con lo de la Oficialidad Mayor no ha desaparecido la Oficialidad Mayor es un creo que hay un error de concepción del ciudadano que nos mandó esta y qué bueno que tengo la oportunidad de decirlo el acuerdo del Ejecutivo que por cierto a mí no me merece ningún comentario porque pues es un acuerdo del Ejecutivo que está dentro de sus atribuciones dictar y que pues yo no puedo decir si me parece bien o me parece mal pues es un acuerdo que está dentro de sus facultades ejecutivas y lo que él ordenó fue la revisión de la situación de la Oficialidad Mayor y le instruyó a la Secretaría de Finanzas un informe respecto de la situación que guarda la Oficialidad Mayor en todos los rubros que están a cargo de la Oficialidad Mayor no es cierto que en mi opinión aunque he visto documentos en donde se le da el tratamiento de encargada la Secretaría de Despacho no la Secretaría de Finanzas en mi opinión es Secretaría de Finanzas y tiene por acuerdo del Ejecutivo las facultades que establece el artículo 44 en materia de Oficialidad Mayor de manera transitoria para cumplir con el objeto del acuerdo que tiene que ver con presentar un informe de la situación que guarda cuando ese informe se rinda que yo creo que es del interés de todos conocer el resultado del informe entonces podrá el Ejecutivo dentro de sus atribuciones tomar las decisiones hasta donde la ley le permite tomar las decisiones y la primera de ellas porque así funciona la administración pública en el mundo es que el Ejecutivo decide la forma de su organización así como nosotros en el Poder Ejecutivo no podemos opinar respecto de la forma en la que se organiza el Congreso ni tampoco podemos opinar respecto de la forma en la que se organiza el Consejo de la Judicatura ni los municipios bueno el Ejecutivo para el cumplimiento de sus funciones tiene la facultad de definir la forma de su estructura orgánica y cómo va hacerse cargo de atención de estos asuntos entonces nada más sólo precisar que no ha desaparecido la Oficina Mayor y que sí tiene usted razón está pendiente el informe que tendrá que rendir y donde de acuerdo también con usted si ese era el planteamiento digamos de la pregunta es importante saber qué se encontró cuál es el resultado del informe ese resultado seguramente lo dará a conocer en su oportunidad la Secretaría de Finanzas que es a quien se le encargó esta actividad le agradezco mucho diputado muchas gracias 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 gracias